Señor, vamos a llenar de ratis el paredón. Vale la pena, y vale la pena siempre luchar. Que el Estado haya reconocido que a mi hermano lo mató la policía, para nosotros es fundamental, que tuvieron intenciones de hacerlo, que no fue un accidente, es todo lo que esperábamos y que pensemos dos veces cuando pedimos más policía en nuestro barrio. ¿Vas conforme? Hoy conforme, nos vamos conforme, sí, sí, sí. El Estado reconoció lo que nosotros siempre dijimos, que a mi hermano lo mató la policía. Y agradecer fundamentalmente a mis compañeros de la multisectorial contra la violencia institucional, fueron fundamentales en esta lucha. a cada uno de mis compas, a los abogados también que nos vienen acompañando y que sin ellos no pudimos haber logrado nada, sin toda la gente que nos acompañe, sin los concejales, sin las organizaciones políticas, derechos humanos, sindicatos, todos quienes vienen acompañando la lucha, quienes al igual que nosotros creemos que la salida es otra, que los pibes necesitan otras cosas en nuestros barrios. Y bueno, nada, eso. ¿Hay una sola persona condenada? Sí, Ramiro Rosales. Uno es uno de los asesinos de Jonathan. Ese día actuaron 30 policías. Cinco solamente fueron sentados en el banquillo, lo acusó y solamente uno llegó a esta instancia. Obviamente hubiésemos querido los 25 años porque era lo que queríamos, pero bueno, con 17 años estamos conformes también porque yo creo que el asesino tiene que estar preso, ¿no? Y no suelto pagando únicamente 6 años de cárcel para nosotros. La verdad, dentro de todo es una alegría y bueno, seguiremos la lucha, seguiremos luchando, no simplemente por mi hijo, sino por todos los chicos que hoy en día están esperando que se haga justicia. Lo que hizo la Cámara fue revisar entonces después del reenvío de la Corte el fallo porque recordemos que el fallo había subido con un homicidio culposo. En primera instancia había sido ratificado, en segunda instancia la Corte dijo que tenía que reenviarse a Cámara porque entendía que no había otro más que el dolo con la intención realmente de matar de Rosales y lo que discutimos la otra vez fue si había que, la otra vez digo en la sala de audiencia de la Cámara, si iba a ser homicidio simple, calificado del 80, que si hubiese sido la prisión perpetua, o si sostenía la Cámara de que seguía siendo culposo. Había 3 posibilidades, se optó por la del medio, 17 años no es poco, evidentemente, obviamente la familia solamente va a quererla y nosotros también la prisión perpetua, pero bueno, también venimos de 6 años y 6 meses, si uno ve desde dónde venimos con tanto tiempo de lucha, llegar ahora a 17 años, la verdad que no es poco y obviamente es producto de toda la movilización que siempre tuvo esta causa, más que nada enraizada en María Elena y en Julieta.